El sábado, ¿el sábado qué número es? 21. Sábado 21, 19 y 30 horas, una vez más, la rueda interna de Rotary, junto con Rotary Club y junto con Interact, nos llegamos hasta la Plaza San Martín, porque recibimos nuevamente a Papa Noel. Para que los chiquitos de salto puedan ir, sacarse una foto con Papa Noel, tener la foto, tener el recuerdo, pintar algún dibujito, porque los chicos de Interact se van a dedicar a eso, escuchar algún cuentito, porque hay una abuelita cuentacuentos, y por otra parte, este año lo realmente novedoso es que nuestros intercambistas van a contar cómo son las Navidades en sus lugares. Siendo que tenemos uno de Hungría, tenemos uno de Finlandia y otro de Brasil. Así que, nuevamente, insisto, sábado 21, 19 y 30 horas, es una invitación de Rotary Club con sus distintas ramas, rueda interna, Interact y el programa de intercambistas. No, al contrario. Gracias.